... Jerónimo Ruedi es de Argentina, después de haber pasado un periodo de formación en Barcelona, se establece en Berlín, se muda a México con la Biblioteca Pública de Libros de Artista Aeromoto, un proyecto colectivo que desarrolló mucho tiempo el artista, contó con otros agentes de la Ciudad de México y esta es la exposición más importante del artista ya en el espacio principal de la Galería de México, donde podemos presentar piezas de más gran escala, donde hay una energía envolvente, donde podemos ver una potencia más fuerte en su trabajo de la superficie pictórica, con más profundidad, desarrollo más fuerte de toda la parte técnica también del artista. Tuve que empezar a mirar la pintura desde afuera, paré de pintar un rato y empecé a probar diferentes tecnologías y diferentes materiales. El hecho de pintar con aire, el hecho de no tocar nunca la pintura, como que retira mi huella y para mí sacarme a mí mismo de la ecuación es algo importante. En una parte de este proceso de ir restando elementos me di cuenta que solo quedaban líneas y si esas líneas las hacías con materiales tradicionales, ya sea con carbón, con píxel, remití a un momento muy específico de la historia del arte con el que tampoco me quería relacionar, como que quería salirme de ahí. O sea, el aerógrafo me ayudó a salirme, pero bueno, el aerógrafo también tiene como otro bagaje, entonces tuve que aprender a usar mal el aerógrafo, usarlo de una forma como lograr que se siga viendo accidental, que se siga viendo torpe de alguna manera. Eso siempre es un reto. En este show todas las pinturas están hechas con colores primarios, pero están rebajados en su mayoría hasta un punto donde casi no puedes distinguir qué colores. Entonces también un poco la idea de exigir un poco al público un esfuerzo para poder ver lo que hay. Bueno, en esta pieza en particular es donde más se ve una influencia del barroco o incluso de antes, ¿no?, por la composición de retablo, pero creo que en todas las piezas más cromáticas opera esta forma de componer el color como en el barroco, en el sentido de que se empieza con una base gris, una grisalla, y luego se van aplicando los colores en veladuras muy finas. Entonces hay ese diálogo por una parte, pero todo trabajado con tecnologías nuevas, ¿no? Todo está aplicado con máquinas, en general utilizo pistolas para pintar coches. El aspecto ritual de la pintura es muy importante y ha sido así en toda la historia del arte y para mí como práctica sí lo asocio mucho a lo ritual, tanto en el momento de yo trabajar la obra como me interesaría también que se perciba, ¿no? Que tome su tiempo verla, que los colores están hechos un poco para que no se rebelen al primer visionado y que poco a poco mientras lo vas viendo vas descubriendo cómo hay en algo que en principio parece negro o en algo que en principio parece blanco hay muchas sutilezas de color detrás, ¿no?